¡Muy buenas! En este vídeo quiero hablarte del que seguramente sea el mejor corredor de trail running de la historia. Y es que no solo ha ganado las carreras más importantes, sino que tiene el récord de tiempo de la gran mayoría de ellas. Ha ganado en varias ocasiones UTMB, Hard Rock, Sierra Final, Zegama... Todas las carreras más importantes las ha ganado y no solo una vez, sino durante muchos años. Seguramente ya sepas de quién es y es que estamos hablando de Kylian Jornet. Y si lo siguen mucho, si echas la vista un poquito atrás, seguro que te acuerdas del último UTMB que conquistó en 2002, en el cual consiguió el récord de tiempo de esa prueba y fue la primera persona en bajar de 20 horas en los 170 kilómetros y 10.000 positivos de esta carrera. Y es que durante la prueba, en los diferentes puntos en los que estaba permitido la asistencia, le fueron haciendo diferentes análisis y diferentes mediciones. Bueno, pues hace unas semanas se ha publicado un estudio en el cual han mostrado todos los resultados que sacaron durante el UTMB del 2022 con Kylian Jornet. Han analizado diferentes marcadores de su fisiología para explicar el porqué de su alto rendimiento y poder sacar conclusiones que nos valgan para el entrenamiento, para mejorar nuestros métodos de entrenamiento y de nutrición. Así que en este vídeo quiero mostrarte cuáles han sido los resultados que han sacado del estudio de Kylian durante su récord en el UTMB. Antes de seguir con el vídeo, aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado un enlace en el cual puedes cargar de forma totalmente gratuita mi ebook y las 5 claves del entrenamiento en running y track running, donde te explico las claves sobre entrenamiento, nutrición, fuerza y técnica de carrera en corredores. Lo primero que han analizado es su biomecánica de carrera durante los 170 kilómetros y Kylian lo que muestra en el artículo es que redujo ligeramente su cadencia de paso para ser más eficiente y disminuir el impacto y ese daño muscular tanto con el desnivel positivo como negativo. Al reducir ligeramente su cadencia fue dando pasos más cortos tanto en las subidas como en las bajadas. Eso en su cuerpo le produce que haya menos impacto en cada zancada, sobre todo en las bajadas, metiendo pasos más cortitos disminuye ese impacto al no dar saltos muy grandes y por tanto disminuye ese daño muscular que le permite aguantar durante más tiempo un ritmo mayor. Y esto es lo primero que puedes aplicar a tu entrenamiento. Y es que en este tipo de carreras tan largas no va de salir muy rápido, sino de ser eficiente y buscar una biomecánica lo más eficiente posible que produzca el menor daño muscular o desgaste muscular sobre todo durante las bajadas para que muscularmente puedas aguantar un ritmo durante todo ese tiempo. Lo segundo que analizan en el artículo es la nutrición que llevó Kylian durante esta prueba. Y es que Kylian ingirió 75 gramos de hidratos de carbono de media por hora durante las 20 horas de competición. Ahora, lo interesante no es este dato, sino que fue variando la cantidad de hidratos de carbono que fue ingiriendo en cada momento de la prueba. Hubo momentos donde solo ingiría 50 gramos de hidratos de carbono por hora y hubo otros momentos donde ingirió hasta 120 gramos de hidrato de carbono por hora. ¿De qué dependía de esto? Uno, de la dificultad del terreno y dos, de la intensidad que quería meter en carrera en ese momento. En momentos de la carrera más duro, por ejemplo, en subidas largas y con una pendiente grande, aumentaba esa dosis de hidrato de carbono. Y en los momentos, por ejemplo, en la parte final donde quería dar un plus extra y subir una marcha para lanzar ese último ataque, subió también esa ingesta de hidrato de carbono para poder aumentar el ritmo. Lo que puedes llevarte de aquí es que la gente normal lo que hacemos es pautar una dosis constante durante toda la carrera, mientras él lo que hacía es adaptar esa dosis al momento de la carrera y a la intensidad que estaba llevando en ese momento. Esto es algo que también se está haciendo en ciclismo profesional, donde en la parte final de las carreras donde van a lanzar un ataque, ingieren mucha más cantidad de hidratos de carbono los ciclistas profesionales. Por lo tanto, no es algo que solo esté realizando Kilian, sino en otros deportes se está haciendo este mismo método. Con esto, ¿qué conseguía? Que en momentos donde el ritmo para él era más suave, bajaba la cantidad de hidratos de carbono y su organismo utilizaba más el metabolismo de los lípidos. Si no lo conocen, nosotros para correr podemos obtener energía de dos partes, por una de los hidratos de carbono y por otra de las grasas, de los lípidos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros queremos generar energía de forma rápida, queremos aumentar la intensidad, por lo tanto, nuestro organismo necesita, por unidad de tiempo, generar mucha más energía para poder correr más rápido. Las grasas, esa obtención de energía es mucho más lenta. Por lo tanto, tenemos que utilizar los hidratos de carbono porque los digerimos de forma más rápida y podemos obtener energía mucho más rápido. Por eso, en los momentos donde él quería aumentar la intensidad o el perfil de la carrera era más duro, aumentaba esa cantidad de hidratos de carbono en ese momento. Antes de seguir con la última parte del vídeo, no sabes cómo llevar a cabo tus entrenamientos, no sabes cómo progresar semana a semana, qué entrenamientos deberías hacer, a qué ritmo... Bueno, aquí abajo, en la descripción de este vídeo, te he dejado otro enlace en el cual puedes acceder a mi tienda online de planes de entrenamiento. Te encuentras planes de entrenamiento para cualquier distancia, ya hagas carrera de asfalto o carrera de montaña. Y no solo incluye la parte de correr, sino que incluye la parte de correr con tus propias zonas de entrenamiento, con diferentes test que vas a ir haciendo durante la planificación para actualizarla, como la parte de fuerza, preventivos, abdominales y técnica de carrera donde vas a ir progresando semana a semana por diferentes fichas con todos los ejercicios grabados en vídeo. Además de tener acceso a diferentes pautas nutricionales. Así que si quieres que te ayude en tus próximos objetivos, aquí abajo tienes el acceso a mi tienda online de planes de entrenamiento. Y esto está muy relacionado con otra parte del estudio donde explican la flexibilidad nutricional que tiene Kylian Jornel. ¿Qué es esto de la flexibilidad metabólica? Bueno, la flexibilidad metabólica lo que significa es que nuestro organismo, como te he explicado, puede utilizar tanto hidrato de carbono como las grasas. Entonces, con el entrenamiento junto con la nutrición, nosotros podemos hacer que nuestro organismo tire más de lípidos, tire más del metabolismo de las grasas o tire más del metabolismo de los hidratos de carbono. Kylian, debido a su genética y debido al alto volumen de entrenamiento de baja intensidad que ha hecho durante toda su vida, tiene una flexibilidad metabólica brutal y lo demuestran dentro del estudio. Y es que él es capaz de utilizar al máximo nivel estas dos vías energéticas durante toda la carrera. Pero sobre todo en los momentos que hay menos intensidad, es capaz de utilizar la máxima cantidad posible de esa ruta de las grasas. Y cuando toca subir la intensidad, es capaz de mantener esa utilización de grasas altas y además añadirle la utilización de los hidratos de carbono. Por lo tanto, es capaz de ser más eficiente durante los 170 kilómetros. Porque siempre está utilizando las dos vías y las dos vías son muy eficientes para él. Esto, ¿cómo puedes llevártelo a la práctica en tu día a día del entrenamiento? Bueno, hay días donde corremos más fuerte, necesitamos más energía, y otros días donde el entrenamiento es suave, necesitamos menos energía. Esto puedes entrenarlo variando tu nutrición según el tipo de entrenamiento que tienes cada día, que es lo que se llama como periodización nutricional. Lo que viene a decirnos es que esos días de entrenamiento suave o esos días que no entrenas, vas a bajar la cantidad de hidratos de carbono que comes durante el día y vas a maximizar el aporte de grasas saludables y de proteína. Y en cambio, los días de intensidad, vas a reducir las grasas y vas a aumentar los hidratos de carbono para tener mucha energía esos días que vas a subir la intensidad corriendo. Con esto, ¿qué consigues? Que los días que son suaves, vas a maximizar esa utilización de la vía de las grasas y los días de alta intensidad vas a desarrollar esa vía de los hidratos de carbono. Poco a poco, con el paso de los meses, vas a ir mejorando tu flexibilidad metabólica. Y eso es lo que Kilian ha llevado al máximo exponer. Otra cosa interesante a nivel de su organismo y de la nutrición que abordan ese estudio, pero sobre todo analizan en otro estudio que también realizaron tanto durante esta prueba del UTMB como durante toda la temporada y es la microbiota intestinal de Kilian. Y es que gracias a la dieta que sigue que es baja en proteína animal y muy alta en hidratos de carbono integrales, fruta y verduras, hace que su microbiota intestinal sea muy buena. Y ahora te estarás preguntando, pero Víctor, ¿qué tiene que ver su microbiota intestinal con su rendimiento? Bueno, pues es muy importante y es que en ambos estudios resaltan que esa muy buena microbiota intestinal le ayuda a, por una parte, absorber mucho mejor todos los nutrientes durante la competición y sus entrenamientos, por lo tanto, el organismo de Kilian es capaz de captar mucha más energía, lo que le permite correr mucho más rápido y aguantar más kilómetros y también le permite recuperar mucho más rápido después de estas competiciones con tanta fatiga. ¿Y cómo puedes llevarte también esto a tu día a día? Tomando alimentos ricos en probióticos y prebióticos, como los que te he comentado, como cosas integrales, cosas con fibra, como puede ser fruta y mucha verdura, ya que en estudios como estos se ha demostrado que la calidad de nuestra microbiota intestinal va a estar muy relacionada con nuestra capacidad de nuestro organismo de captar esos nutrientes para a partir de esos nutrientes generar energía y poder correr más rápido. Por último, una cosa muy curiosa que también se muestra en el estudio es que una vez terminado el UTMB se registraron diferentes alteraciones a nivel neural muy relacionada con enfermedades cerebrales. ¿Qué sucedió aquí? Que se vio alterada su capacidad motora y coordinativa. ¿Y a qué se debió esto? Bueno, principalmente a la alta fatiga después de un esfuerzo tan largo durante 20 horas y al impacto de 20 horas corriendo. Todo esto provocó unas alteraciones a nivel neuronal. Pero, no te preocupes, unos minutos más tarde de terminar el UTMB una vez ya se había recuperado todos estos síntomas desaparecieron. Pero es otro dato curioso que se muestra en el estudio. Y nada, esto ha sido un resumen de los datos que podemos analizar en el estudio de Kilian Jornet. Ojalá más corredores de élite como él se dejasen realizar este tipo de estudios en competición para poder sacar mucho más datos pero ya has visto diferentes pautas que puedes llevar a tu día a día para mejorar tu microbiota. intestinal para mejorar tu nutrición o para mejorar tu entrenamiento. También tienes que tener claro que estos son datos de una persona super élite con la mejor fisiología que hay a nivel mundial en un corredor de montaña y que hay cosas que no pueden ser iguales en gente popular como nosotros. Pero seguro que puedes aplicar diferentes tips para mejorar tanto tu nutrición como tu entrenamiento. Y nada, si te ha gustado este vídeo dale un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Yup!